Rafael Devers, señores, y su contrato, la principal duda de los Medias Rojas de Boston. Bueno, señoras, aquí ustedes la van a saber. Gracias por estar ahí con nosotros. Decimos de parte nuestro, un fuertísimo abrazo que Dios les bendiga. Entrando con los detalles, antes de entrar a lo de Rafael Devers, todos sabemos, señores, como Shohei Otani, señores, como Shohei Otani, no hay ningún jugador de béisbol actualmente en las grandes líneas. No ha habido nadie como él en 100 años, desde que Beirut brilló en aquellos tiempos. Otani podrá convertirse, señores, en agente libre este año. Y nadie sabe qué pasará con eso, dónde podría ir. Muchos dicen que en los Angels, otros que en los Mex, así sucesivamente. El punto es que hay que darle mucho, mucho dinero. Se dice que podría valer hasta 500 millones de dólares, que sería el primero en romper esta barrera. Pero el tema que nos ocupa, señores, los Medias Rojas de Boston quieren ver el tema de Devers. Devers, se trata de que Devers, de 26 años, uno de los mejores bateadores jóvenes que ha vestido el uniforme de los Medias Rojas de Boston. Pero, pero, es más que eso cuando se trata de la antesala. Mookie Bakes, por ejemplo, su ex compañero de equipo, se fue del Fenway Park hacia los Dodgers Sander Bogan. Ya ustedes saben que se fue hacia los padres de San Diego. Pues, Devers podría convertirse en agente libre después de la próxima temporada. Y dicen que los Medias Rojas de Boston le harán todo lo posible para quedarse con él y retenerlo por una extensión de contrato a largo plazo. Pero, ¿por qué no? Bueno, podría ser. Ojalá y sea de esa manera. Él es uno de los, es un jugador, dicen los Medias Rojas, es un jugador. Tal como lo fue Mookie Bakes, es piedra angular de su ofensiva de Boston. Pues, como lo fue una vez el dominicano también, David Ortiz, o sea, que no defensivamente hablando, sino un líder dentro del equipo. Devers estuvo en el terreno del Dodger Stadium junto a Mookie Bakes cuando los Medias Rojas de Boston ganaron su último título de Serie Mundial en el año 2018. En el 2021, cuando Boston estuvo a dos victorias de alcanzar otro clásico de otonio, pues Devers dio cinco cuadrangulares y empujó 12 carreras en 11 partidos en aquella post-temporada. Pues, eso fue hace 14 meses. Pero ahora, Devers parece ser el último de los muchachos estos de los Medias Rojas de Boston que estuvieron esos éxitos. Es otro motivo por el que el quisquellano, el dominicano, tiene todo el poder a su lado. Pues, no conectó 62 cuadrangulares como lo hizo Aaron Jokes, pero sin ninguna duda tuvo una excelente temporada. Devers, temporada excelente, 27 cuadrangulares, 88 impulsadas, una línea ofensiva de 295, pero, pero, de tantas maneras, sobre todo por donde juega Devers y la base de los fanáticos de Boston. Los Medias Rojas de Boston no pueden darse el lujo de perderlo, tal y como los Yankees debieron hacer lo mismo con Aaron Jokes, que ya lo hicieron, señores. Esto lo dijo, pues, el manager, el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, señores. ¿Cuál es la duda y cuál es el punto de este tema? ¿Cuál es la duda? Lo que dudan a los Medias Rojas de Boston es si él, si él podrá honrar ese compromiso, señores. Cosa que me parece absurdo, me parece absurdo porque los Medias Rojas de Boston hace tiempo que debieron extenderle ese contrato a Rafael Devers porque es un equipo que tiene que ser inteligente, tiene que actuar de manera como tal. La duda que ellos tienen es que ellos quieren, señores, ellos quieren que Rafael Devers sea una persona más abierta a las redes sociales, que sea una persona más comercialmente hablando. O sea, Devers tiene una dificultad con el tema del inglés, no domina el inglés a la perfección. Entonces eso mercadológicamente le afecta a los Medias Rojas de Boston por ese punto. Entonces ellos quieren, la duda de ellos es si él va a poder abrirse a esa posibilidad de estar más abierto, estar en las redes sociales, estar más abierto a compartir públicamente. Obviamente tiene que trabajar con el tema del idioma. Y entonces esas son de las dudas que tienen, según las informaciones, los Medias Rojas de Boston con Rafael Devers, que como decía anteriormente, yo entiendo que deben, deben contratarlos, sin ninguna duda. Y también, señores, los Medias Rojas de Boston están bajo la lupa con su antesalista. Se ha informado que Devers no negociará con Boston después de finalizados los entrenamientos en 2023. Pues de repente los Medias Rojas tienen poco más de tres meses para procurar a largo plazo los servicios de Rafael Devers. Pues aún no es agente libre, pero se siente así en todo el ambiente donde está Devers. Así es que, señores, gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Un fuerte abrazo reciban de parte nuestra. Que Dios les bendiga. Gracias.